Por amor soporté tu desprecio Para luego aguantar tu descaro Unas cuantas migajas de besos Me dejaron por dentro algo raro Y por ser mi cariño tan necio Hoy lo vengo pagando muy caro Yo no sé, yo no sé qué me diste Que te llevo metido en las penas Aunque lejos con otras te fuiste A tu vida, mi vida en cadenas Todavía me parece imposible ¿Cómo puedo aguantar tantas penas? Yo no sé, yo no sé qué me diste Que a mi vida robaste la calma Pero al verme tan sola y tan triste Creo que fueron migajas de nada Yo no sé, yo no sé qué me diste Que no puedo arrancarte de mi alma Yo no sé qué me cobra la vida Que no sales de mis pensamientos Si un cariño con otro se olvida ¿Por qué diablos te quedas adentro? Deja que alguien me cure la herida Que tortura mi alma y mi cuerpo Yo no sé, yo no sé qué me diste Que a mi vida robaste la calma Pero al verme tan sola y tan triste Creo que fueron migajas de nada Yo no sé, yo no sé qué me diste Que no puedo arrancarte de mi alma Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué me diste Que no puedo arrancarte de mi alma Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué me diste